bienvenido a mi canal ante todo clic en la campanita y suscribirte porque siempre voy a subir material con respecto a nuestra profesión herramientas que a lo mejor te pueden hacer mucha falta y quizás algunas ya las conozcas pero es importante siempre ir incorporando la capacitación que nosotros necesitamos para hacer el día de mañana mejores profesionales porque uno nunca deja de aprender y en este caso vamos a hablar de diferentes temas pero me voy a incorporar y voy a incorporar cuatro cualidades que son muy importantes y que debemos conocer que debemos saber cómo son la intensidad el tono el timbre y la duración cuatro cualidades que tiene como herramienta nuestra voz y que debemos saber y conocer y debemos trabajarla desde ahí en este caso vamos a hablar de la intensidad la intensidad que significa el volumen el volumen que yo le doy a mi voz muchas veces hay personas que hablan un volumen muy bajo que prácticamente no se les entiende que son personas muy tímidas introvertidas y después son aquellas personas que son extrovertidas y que tienen un volumen muy alto pero el volumen la intensidad de nuestra voz depende mucho de la respiración que hagamos de la respiración costo diafragmática abdominal que es muy importante incorporar después vamos a hablar en otro en otro bloque vamos a hablar de la respiración cuál es la adecuada cómo es la técnica si yo tengo una buena respiración voy a hacer que mi voz fluya voy a hacer que mi voz suene distinto si yo tengo una buena respiración voy a tener un buen volumen de voz que no es lo mismo que gritar que no es lo mismo que gritar es totalmente distinto es darle volumen a mi voz eso es sumamente importante esa es la intensidad porque porque parte desde el diafragma va hacia la laringe allí tenemos las cuerdas vocales vibran y de allí sale la intensidad que nosotros le queremos dar otra de las cualidades es el tono el tono puede ser agudo o puede ser grave yo tengo un tono grave mis cuerdas vocales son un poco más alargadas si tienes un tono agudo tus cuerdas vocales son un poco más corta vibran aún más por eso la diferencia entre agudo y grave generalmente las mujeres son las que tienen un tono agudo y los hombres tienen un tono grave en este caso mi tono es grave pero se puede trabajar puedo tener un tono agudo y pasarlo un tono grave si con técnicas se puede trabajar es incorporar ejercitación técnicas etcétera pero se puede lograr está comprobado científicamente que para tener mayor credibilidad mayor impacto en la otra persona generalmente son las voces que tienen un tono grave y aquellas personas que tienen un tono agudo habría que trabajarlo hay muchos políticos muchos conferencistas que tuvieron que trabajar sobre la voz sobre el tono en este caso porque hay personas que han tenido un tono muy agudo muy agudo y tienen que trabajarlo para buscar un grave medio grave un grave medio esa es la diferencia pero eso se puede trabajar se puede ejercitar ahora vamos a pasar al timbre que es el timbre el timbre de voz es el adn de cada uno de nosotros es el timbre lo que nos identifica como tal como personas y ese timbre se logra a través de nuestra caja de resonancia que sería esta parte de nuestro rostro allí también actúa el aire del diafragma va la laringe va a nuestra caja de resonancia y ahí saber colocar el aire podemos tener un timbre de voz que es el que nos significa como dije recién si yo coloco bien el aire donde yo lo necesito voy a poder tener cambios en mi timbre de voz si yo por ejemplo quiero tener una voz nasal y voy a colocar el aire en este sector yo en estos momentos estoy teniendo una voz nasal están escuchando porque porque estoy colocando el aire en este sector ese la voz nasal como un tono agudo porque estoy colocando el aire en este sector y allí sale un tono mucho más agudo después grave ahí está la diferencia en nuestro timbre de voz cada uno tiene su timbre de voz algunos odian su timbre de voz otros no les gusta pero su timbre de voz es el que te hace totalmente distinto es el que diga a mira te conozco por el timbre de voz te conozco por la voz y por último vamos a hablar de la duración la duración es el ritmo que yo le doy a mi mensaje que puede ser lento o puede ser con mucho ritmo si yo voy a dar un mensaje que totalmente rápido ojo con eso porque yo puedo dar un mensaje con total rapidez pero puedo perjudicarme porque ahí no voy a tener la tensión de el receptor ahora si yo tengo una voz totalmente lenta muy lenta se hace muy monocordia y entonces la persona que me está escuchando se pierde automáticamente se desconecta cuando esa persona se desconecta porque porque no estamos teniendo una buena entonación no estamos teniendo una buena duración no sabemos de alguna manera cómo administrar la lentitud la rapidez donde incorporar cuando decimos un mensaje o cuando decimos un texto estas son las cuatro cualidades que tiene nuestra voz llegamos al final de este vídeo hemos hablado de las cuatro cualidades que tiene nuestra voz pero no te olvides que tienes que suscribirte a mi canal dale click a la campanita no te olvides de seguirme en las redes sociales estoy en tick tock y también estoy en instagram y en facebook el link link así que los invito a todos para que puedan seguirme porque siempre voy subiendo material para que tengan herramientas ustedes para fortalecer su profesión así que los espero para un próximo vídeo chao